Voy a girar sobre mis pies hasta alcanzar la ingravidez Vueltas en el aire planeo, estoy elevándome al cielo Bailando un sueño de luz Vuelvo a subir, voy a saltar dentro de mí Sin te extrañar, hay que se empullirse sin miedo Para liberar los deseos profundos guardados de amor Si quieres que esté contenta, cántame siempre este valsecito Que me transporta a un país más dulce, a un lugar sereno Debe ser la melodía que me hipnotiza, tal vez el ritmo que predispone Voy a disfrutar siempre de lo bueno Puedo volar, quiero sentir la libertad de decidir Juego con las nubes, te veo, vos me haces promesas Te creo, te escucho cantando este val Si quieres que esté contenta, cántame siempre este valsecito Que me transporta a un país más dulce, a un lugar sereno Debe ser la melodía que me hipnotiza, tal vez el ritmo que predispone A disfrutar siempre de lo bueno Voy a girar, puedo volar, quiero sentir, vuelvo a subir ¡Gracias!